Yo he hecho 19 viajes alrededor del mundo en los últimos 22 años. Hemos recorrido 3 veces China, 3 veces Rusia, Ucrania, hemos ido a Israel, hemos estado en Sudeste Asiático, hemos estado en la India este año pasado. Todos los lugares que a ustedes se les ocurra, por supuesto Brasil, Europa, todos los lugares, Estados Unidos, Canadá, el conflicto del Medio Oriente es un drama. Eso puede generar que caigamos en la Tercera Guerra Mundial. Y hoy ese tema está instalado. Ya la invasión de Rusia y Ucrania, que cuando vinieron los ucranianos a la Argentina, después de que yo fuera 3 veces, 3 meses antes de la invasión estuvieron acá. Y yo los llevé a recorrer la Pampagú y demás, y ni idea. Y después apareció este... Esto es un drama. El mundo está en un conflicto entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial que genera todos estos movimientos y esto es un verdadero problema. Y eso obviamente incide en los mercados, genera la suba de tasas en Estados Unidos, que eso es bajista para los granos, genera muchas dudas respecto del nivel de demanda de los países como China o los países del Sudeste Asiático, que son los que motorizan la demanda. Así que claramente es un temazo y está impactando en los mercados. Pero la realidad es que los mercados tienen sus propios fundamentos y cuando todo el mundo venía apostando a un mercado en baja, por todas estas cuestiones y demás, yo en enero ya escribía a Matutino Porteño, lo decían todas las charlas, la soja va a subir, el maíz va a subir, el maíz va a subir, por esto, por esto. Un montón de argumentos que ustedes ya los conocen, algunos me han escuchado. Y finalmente, y al viceministro de Economía hace dos semanas, reunido con él, con un Zoom, me dice que la gente tiene que vender la soja porque la soja va a bajar. Y digo, mirá, no estoy de acuerdo. La soja va a subir, no te apures porque el país va a perder plata si la gente vende hoy. Y la soja, hoy lo voy a encontrar, subió 25 dólares desde que charlamos esa vez, en dos semanas. Entonces, hay que ser consciente que los mercados tienen sus tiempos. Y entonces es importante saber manejar los tiempos del mercado. Hoy, ¿qué está pasando en el trigo? Que es el tema del momento, acá en la todo trigo. Y el momento del trigo es que Rusia, que es el principal esportador mundial, tiene el problema de sequía, sur de Rusia, sobre el Mar Negro. Yo he estado ahí, son las provincias más importantes. Ucrania está medio fuera de combate por la guerra, la zona triguera. Después, Estados Unidos, que sigue siendo un referente para el trigo, sequía en Kansas, que es donde están los trigos de invierno. Y ahora, lamentablemente, Brasil, Río Grande do Sul, donde las inundaciones en Brasil, ahí está el trigo en Brasil. Las subas de los últimos días, las subas de las semanas anteriores, eran por Kansas y Rusia. Y ahora se le suma el conflicto, el drama en Brasil, yo hablé el viernes y el sábado con amigos brasileños que están bajo el agua. Literalmente, 140.000 personas perdieron todo. Es un drama, desde el punto de vista humano. Y eso, a nosotros, lamentablemente, nos favorece, porque Brasil es nuestro principal importador. Entonces, el trigo subió, los números cambiaron, subieron los precios, bajaron los insumos, la ecuación cambió. Entonces, la gente ahora está, en este momento, decidiendo. Siembro no trigo. Hace 15 días era, no voy a sembrar. Y ahora la gente dice, bueno, con estos números nuevos, hago trigo soja, me largo a hacer trigo, viene la niña. El productor tiene que tomar decisiones en un contexto difícil, pero, para mí, promisorio. Y en el contexto con la suba del precio de la soja, vos, ¿qué le recomiendas al productor que espere? Que no venda. Hace tres meses que le hemos visto a la gente no vendas. Y no venda, y no vende, y no vendieron. Mis clientes no venden. Y el viceministro de Economía me dice, pero, ¿va a bajar la soja? Bueno, va a subir. Me dice, no, que la gente se está equivocando, porque tiene que vender la soja, colocar la plata al 8% mensual, porque la devaluación es del 2% y no la vamos a cambiar, no vamos a devaluar, no vamos a modificar la renta al 8%. Yo todo eso te lo creo. Pero tu argumento seca es si la soja sube. Y la soja subió. Entonces, es difícil transmitir a una persona que viene de otro sector los argumentos propios del mercado de granos. Yo hace 40 años que tengo algo aprendido. Y bueno, le digo, mirá, la soja va a subir, y subió, y la gente no vendió, y no va a vender, y va a esperar, pero además hay otro tema, que si yo vendo soja hoy, para mayo, que es lo que él quiere, para asegurarse las divisas en mayo, el dólar es el dólar oficial. Si yo vendo soja una vez que la coseche, vendo un dólar de 80 y 20, o sea, es un dólar 100 pesos más alto. Digo, ustedes tienen que arreglar ese problema, porque una de las razones para la cual la gente no vende es porque el dólar es distinto. Bueno, son cosas, ¿viste? No sé si no lo entienden o qué pasa, pero es así. Y te pasa el mercado económico argentino. ¿Cómo estás viendo la política económica que está tomando este gobierno? Muy desafiante. Caputo ha hecho un trabajo fenomenal y con niveles de acierto importante. Nadie esperaba la baja en inflación que tuvimos, nadie esperaba superar el financiero. Es cierto que superar el financiero se hizo sin pagar cuentas. Es verdad todo eso, no lo podemos negar. También es cierto que Caputo no pretende ser un ministro de Economía. Yo creo, y esto me ocurre por mi cuenta, que él no va a ser ministro de Economía por dos años. Él vino a arreglar el despelote financiero que tenía la Argentina, con la Lelix y toda esta historia. Y eso es lo que está haciendo. Y una vez que termine ese trabajo, se va. ¿Es el remez de la baña o no? Es una especie del remez de la baña. Y va a venir alguien que entienda más de Economía, que él no pretende. Yo le digo, yo no soy un economista profesional. Vine a arreglar este problema. Y es lo que está haciendo. Entonces, todas esas cosas, cuando uno tiene mucha información y le agrega un poquito de criterio, se hace más fácil tomar decisiones o imaginar escenarios.